¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Aquí su amigo Eduardo Vargas desde el portal Gocha en Monterrey, Nuevo León. Aquí estamos en el campo. Síguenos en este video. Ahora vamos a hablar de la comparativa de los calibres que hay en este mercado. 43, 50 y 68. Acompáñenme. Bueno amigos, como en este video vamos a hablar de la comparativa y vamos a ver su funcionalidad, qué tan eficaces los calibres. En este caso tenemos el .43 que lo utilizan este tipo de marcadoras, de réplicas. Ya hablamos de ellos anteriormente. Tenemos el calibre 50. Como pueden ver, vean el tamaño. Sí, diferencia obviamente. Este es más pequeño. Este se les llama de bajo impacto por su tamaño y su potencia a la hora de hacer hit o de pegar. Es recomendable para niños, de hecho niños pequeños. Y tenemos el último calibre. Calibre 68, que es el más común. El que todos jugamos, el que todos empezamos, donde todos los campos manejan. Calibre 68. Vean la diferencia. Sí hay una gran diferencia del 68 al 50, que es el verde. Y el 43. Vamos a ver cómo funcionan, su distancia, eficaz, rango de disparo real de cada uno. Vamos a ver sus pros y contras. Vamos a empezar con la 43. Bueno, vamos a empezar. Como comentamos en el video, esta es la Glock con licencia oficial. Sacamos el cargador. Vamos a cargarla. Bajamos. Le caben 8 tiros. Metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. Ok. 8 tiros le caben. Vamos a abrirlo. Ahora puede poner el mini tanque. Ok. Listo. Se me cayó una. Se la ponemos. Vamos a cerrarlo. Y vamos a cargarlo. Listo. Ya está cargada. ¿Vieron qué rápido es? Es muy fácil. Ahora vamos a ver qué tan cierto o qué rango eficaz tiene este disparo. Acompáñenme. En esta vamos a empezar con 10 metros. Vamos a usar de comparativo este muro de bloc. Tenemos aquí. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a empezar desde aquí. 10 metros. Ok. Aquí aproximadamente son 10 metros. Vamos a ver si sí llega el disparo. Ok. Como pueden ver, sin problema. Llegó a los 10 metros. Ahí están los 3 disparos. Como pueden ver, llegó sin ningún problema y viajó derechito a la cápsula. 5 metros más. Ok. Aquí estamos en 15 metros aproximadamente. Vamos a hacer otros disparos. Vamos a ver qué tal. Como pueden ver, también llegó bastante bien. Ok. Ahora 5 metros más. Que van a ser 20 metros. Ahora estamos a 20 metros aproximadamente. Veamos qué tal disparo. Acuérdense que estamos con la .43, la Glock 17. Como pueden ver, en 20 metros todavía llegó y hasta viajó derechito. Ahí están los impactos. Vamos a verlos. Ahora vamos a hacer la última prueba. 5 metros más. Para que sean 25 metros. La verdad, sí ha tenido más distancia de la que yo pensaba. Listo. Estamos a 25 metros. Veamos si sí llega. Listo. Ok. Como podemos ver, o si se alcanza ver en el video, apenas se llegó, pero ya lo que está haciendo es un efecto. Ya la bolita está volando hacia arriba. Ya viendo real, la distancia real, disparándola a la Glock de .43, máximo son 20 metros. En 20 metros todavía viajó derechita la bola y pegó bastante bien. Entonces, la verdad, fue muy buena distancia y me gustó cómo disparó y se sintió el realismo. Entonces, la verdad, sí se los recomiendo. Ahora toca el turno al revólver TR-50, que es de calibre 50. Vamos a cargar rapidito nuestro tambor. Ahora, acuérdense que a este le cae en seis tiros. Cinco y seis. Ok. Lo volvemos a poner. Listo. Vamos a poner el mini tanker. Acuérdense que la punta va hacia abajo. Hasta apretar. Y para poder que entre el gas, aquí se va a salir el botoncito de este. Lo tenemos que pegar. Ahí vieron cómo salió el gas. El botoncito que iba. Quiere decir que ya está cargado. Entonces, ahora vamos a calarla. Acompáñenme. Como es el calibre un poco más grande que la pasada, la Glock de 0.43, esta vamos a empezar con 15 metros. 15. Ok, aproximadamente aquí son 15 metros. Veamos qué tal dispara. Ok, como pueden ver, sí llegó. Bueno, estamos a 25 metros. Ya estamos 5 metros más que la pasada, de 0.43 la Glock. Veamos si sí llega. Ok, sí llegó. Tuvo algo de efecto la pintura, pero sí llegó, sí impactó. Ok, aquí estamos a 30 metros. Vamos a hacer un poquito de costado. Y vamos a empezar con 30 metros. Ok, como pueden ver, tuvo más efecto la bolita por la distancia de allá. Entonces, su distancia real en la TR-50, para que la bolita viaje o la cápsula viaje más recta, la es como unos 20 metros, sin ningún problema. Estamos en 30 metros. Sí llegó a la distancia, pero tuvo ya más efecto. Pero sí llegó. Entonces, esta ya la está ganando en distancia a la 0.43. Ahora vamos con la 0.68. Bueno, amigos, ahora toca el turno de la calibre 0.68. La bolita más grande, la más común. La TPX de T-Man. Vamos a calarla, vamos a cargar sus cargadores. Trae dos, acuérdense. Viene con siete. Lo bajamos. Vamos a ponerle una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Listo, este es el primer cargador. El segundo, lo sacamos. Traemos ya entonces en total 14 tiros. A esta ya le pusimos el mini tanque. Ya está, nada más listo para disparar. Aquí le vamos a poner el seguro por seguridad. Así que podemos tirar. Vamos a poner los dos cargadores. De hecho, aquí tenemos el holster. Lo vamos a poner aquí. Esta es una piernera de la TPX. La vende T-Man también. Y en esta vamos a empezar con 20 metros. Porque como es el calibre más grande, esta sí tiene más distancia. Esta es su distancia regular, vaya, o eficaz. Es de 30 metros. Entonces vamos a empezar de 20, que es el mínimo, y le vamos aumentando. ¿Ok? Bueno, amigos, como referencia de los videos pasados, aquí ya habíamos marcado más o menos, o aproximadamente, la distancia de 20 metros. Entonces vamos a empezar con 20 metros. Vamos a quitar nuestro seguro. Y vamos a disparar la TPX. Como pueden ver, llegó sin problema. Estamos a 20 metros. Hasta el impacto, el ruido se escucha más fuerte, o con más potencia, que los otros calibres. Entonces llegó bastante bien. Ahí están los impactos. De hecho, desde aquí se alcanza a ver. Hice cuatro disparos, y pegaron ahí. Ahora vamos a aumentarle 10 metros más, que van a ser los 30. Aquí estamos en los 30 metros, aproximadamente. Ya hice cuatro disparos. Acuérdense que el cargador es de siete. Me quedan tres disparos. Vamos a ver si se llega a los 30 metros. Como pueden ver, sí llegó. Llegó a los 30 metros el objetivo, que es el muro de allá de bloque. Ya no llegó tan recto. Ya llegó cayendo la balita. Vamos a calarle uno más. Le aumentamos 5 metros. A ver si sí tiene ese rango. Ok, aquí estamos en 5 metros. Vamos a cambiar de cargador. Ya que este ya se nos terminó. Vamos a ver, 35 metros. Como pueden ver, sí llegó. Para que pudiera llegar, yo hice un poco el ángulo. Levanté un poco la marcadora del disparo. ¿Para qué? Para que en la caída alcanzara a llegar. Pero todos vemos, sí tuvo buena distancia de 35 metros. Entonces, sí, chequen. Ahí va el disparo. Estoy disparando un poco hacia arriba. Sí está llegando. Ahí están mis siete tiros. Entonces, la TPX, sin problema, llegó a una distancia más de 30 metros. Entonces, ahorita vamos con los otros modelos para hacer los pros y contras de cada uno. Bueno, como pueden ver, ya las disparamos. Ya vimos la distancia real, más o menos. Obviamente, hay muchos factores que influyen en la distancia real. Que es si hay viento y la pintura que se utilice y que tengas bien tu CO2. Las tres funcionan con el tanquecito de 12 gramos de CO2, como se los mencioné. Vamos a empezar con los pros y contras de la .43, la Glock. Los pros es que trae la licencia oficial. Es una réplica. ¿Qué me refiero con réplica? Que es literal, exactamente lo mismo que una de verdad. Lo que es el realismo, el peso. Esta para entrenamiento está bastante bien. La contra, pues que sí, el costo es algo elevado. Su distancia, ya vimos que sí fue de 20 metros el real, para que llegara la velita bien. Otro de sus pros es que se puede conseguir por separado este tipo de cargador, que es con Quick Piercing. Que es, pones el tanquecito, lo presionas y listo. Entonces, acuérdense, 20 metros, salió bastante bien. Ahora la TR-50, el pro, su costo. Es muy económica, la verdad. Tuvo más distancia que la Glock, de .43. Esta es de .50. De todos modos, esta su distancia real fue de unos 25 metros. Fueron 5 metros más que la de .43. No fue tanta diferencia. Entonces, ya aquí pueden comparar en cuanto a precio y eso. Contras, el tamaño, la verdad. No está tan estorbosa, pero a mí en lo personal, el tamaño sí ya se me hace para una réplica o marcadora secundaria. Un poco grande, pero sí dispara bastante bien. Y, pues, el otro contra, pues, tamborcitos, ¿no? Que tienes que llenarlos todos, nada más son seis tiros, entonces tienes que estarlos cambiando. Y ahora nos vamos con la TPX. La verdad, esta, el único contra que yo le daría a esta es el tamaño. Que la verdad sí está bastante grande. Que es su holster. Es nada más la piernera, como pudieron ver en el video. A mí en lo personal sí es algo incómodo este tipo de holster de piernera. Pero de ahí en fuera, el pro de esta, la TPX, es la distancia. O sea, esta te puede funcionar inclusive hasta como una primaria. Ya que sí tiene buena distancia. El calibre que es 68, que es muy común. No puedes estar... Ahora sí que en un juego con un solo calibre puedes utilizar varias marcadoras. A diferencia de las otras, que sí tienes que traer que el calibre 68 o el 50. No, esta no. Entonces, la distancia fue muy eficaz. La potencia es más que las otras. Entonces, la verdad, esta sí jaló muy bien. Las tres jalan bastante bien. Ya va a depender, ahora sí, de tu agrado más. Cuál es tu gusto. Y qué tipo de misión o de juego realizas. Si es para entrenamiento o tiro, esta te la recomiendo. ¿Por qué? Porque se pega lo real. Si es para juego o entretenimiento, te recomiendo más estas dos. La verdad, las tres jalaron muy bien. Y ahora sí que depende del gusto de cada persona. Espero les haya gustado. No se olviden de dejarnos sus comentarios sobre este video. Y ustedes cuál prefieren y por qué. Acuérdense de seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. En Facebook nos encuentran como el Portal Gocha o el Portal Gocha Store. En Instagram como el Portal Gocha MTI. Y en YouTube como el Portal Gocha. Espero les haya gustado este video. Nos vemos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal!